No me canso, no me canso, no me canso. No me canso de buscar, porque en algún sitio debe de estar, yo se quedaba muerta de pena, recordando esos días, y aún reinaba la alegría. Miró su fuego y cuando le dio la cara, consiguió sentir mirada, que ahí fue el suelo derrumbar, interrumpiendo el silencio de mi casa, que desde que no está ella, lo único que hago soñar, con que de entrar, que está perdida, que no está muerta, sueño que algún día la encuentran y me mata de mi vida. ¿Qué te hizo ejercer sin vergüenza? Me rompé en mi descanzaño, el que te tomó la vida a sus diecisiete años, ha sido mis ilusiones por culpar un desengaño, con justicia o sin justicia de mi mano te juro.